El mensaje es claro J-double-L Y ahora van a comprender El porqué de esta conexión Fomos testigos De las pretensiones opresoras Había que juntar estos estilos Somos rebeldes Colombia, Gran Canaria Las palmas arden Un parcero de Colombia Un cheto de la Gran Canaria Let's ready for Real Soldia Un parcero de Colombia Un cheto de la Gran Canaria We ready to die Real Soldia Soldados de la palabra Contra un mundo que dispara Hacia un pueblo engañado Sin chaleco, antibalas Donde las mentiras calan Y falsas promesas ganan No hay tiempo para arrepentirse Cuando la verdad emana Después de globalizar tu opinión Lo esencial escasea Salud, educación Luego como te alimentas Cambian tu economía Lo elegiste y te lamentas Y es que no hay que fiarse De lo que sale en la prensa Propaganda simple Si no compras ellos quiebran Tus bolsillos alimentan Las entrañas de la bestia Empresarios subordinan Todos los que aquí gobiernan Su alianza te maneja Como muñeco de feria Subo en vez a su moda En su canto a la miseria Te convierte en un producto Que consume materias Tu estatus te gobierna Vamos, lucha y no lo pierdas Si no puedas ir al mall Que a razón pequeñas riendas Vaya que se tumba La junta que retumba Banca y bancos al poder Y tú para la tumba Sabes que no apunta La gente que inunda Manejan tu destino Mientras tú estás de rumba No Resistencia y competencia Tras la sed del cabello Influencias del hipote Traen el talento Entra la revolución Un parcero de Colombia Un techo de la granca Let's ready to fight Real Soldier Bajo el control de un mando turbio Y armas antidisturbios No quieren revolución Como es que violencia y cárcel Oprime nuestra razón Cambian leyes poco a poco Así no verán su intención Bancos y empresas Van a unir tu situación Antes amigables Hoy planean tu desahucio Quieren acabar contigo Pero haciéndolo despacio Bajarán tu sanidad Educación Derechos y salarios Tribunal de Inquisición Estilo monetario Cuatro años gobernando Por un sueldo vitalicio Nuestro pueblo caminando Al filo del precipicio Un nuevo orden mundial Con el pueblo en sodomía No podrán parar millones Cuando emerja la anarquía Como una herida abierta En medio de la cirugía Está el planeta en manos De un avaro y su alcancía Cuando todos tengan hambre Y no puedan calmar sus ansias Van a ser decapitados Como los reyes en Francia Cabrona Y el estilo fresco Que se mueve por mi zona Le meto la rabia Y ahora escucha como entona Grite verlo todo Yo lo mismo Tú mismo te asombra Y le respondo A los que quieren joder Mira yo respondo Para los que quieren poder Mira yo respondo A la Babilonia cruel Un parcero de Colombia Un checho de la granja Let's ready to fight Real Zoldia Un parcero de Colombia Un checho de la granja We ready to die Real Zoldia Un parcero de Colombia Un checho de la granja Let's ready to fight Real Zoldia Un parcero de Colombia Un checho de la granja We ready to die Real Zoldia Para que tu lo cale Mira para que tu lo bojas Mira para que prendas En el cine a esa loca Para que tu lo cale Mira para que tu lo bojas Si no haces nada Eres parte del problema Fight Fight Hispanias